Otra vez Camargo para entrarle a la pelota, va al número 33, ahí está el futbolista lateral volante por izquierda de plaza 2 a la barrera que se ubican justito a la altura de la raya mayor contra el costado de la derecha de Dawson, va a venir a modo de córner corto, 1, 2, 3, 4, 5, 6 camisetas de plaza en el área, Peñarol defiende con todos sus hombres, estamos recorriendo 29 minutos, va Camargo, centro, segundo palo, cabezada, pegó una mano, hubo una mano, señoras y señores, una mano clara en el área de Peñarol, va a todo plaza a reclamar, acá el VAR tendrá la última palabra, Fedorzuk da saque de arco, Dawson quiere jugar rápido, la mano es clarísima, abierta, alejada del cuerpo, acá se tendrá que tomar en cuenta si hay distancia o no, si la pelota iba al arco o no, pero no tengo dudas que la pelota pegó en la mano abierta de un jugador de Peñarol, Toto. Sí señor, así es, ahora Fedorzuk está esperando la indicación del VAR, protestan obviamente los jugadores de los dos equipos, los de plaza porque quieren que cobre el penal, los de Peñarol que no cobre nada, así están. Sí, mano clara de Cajelmajer, la pelota le da en el brazo, baja y cae muerta, la pelota para mí es penal, si el VAR revisa debe cobrar penal. Penal para plaza. Penal para plaza, creo que Fedorzuk le está diciendo a línea de la olímpica, con el dedito para arriba, con el pulgar, que él fue el que lo vio, el VAR también trabajó, Peñarol protesta, no le asiste razón. No empecemos con las historias porque la mano es clarísima de Cajelmajer, es más, tengo mis dudas si no le pega primero en un brazo y después en la mano, en la muñeca, en la otra mano a Cajelmajer. Pero tan clara que a tiempo real les dije mano en el área de Peñarol, Toto. Tenía el brazo derecho en ángulo recto, ¿verdad? Separado del cuerpo, pega en el antebrazo del jugador de Peñarol, para mí, claro penal. No admite dudas, no hay dudas con respecto a esta decisión de Fedorzuk. Reitero, los jugadores de Peñarol van todos con la línea de aquel costado Ferreiro. Daniel Fedorzuk, evidentemente habrá existido Chequio de Peñarol, él no vino a ver al monitor, cobró la pena máxima a Intercomunicador, en línea de la olímpica, vino hasta el final de la cancha y era una clara denuncia al marco de la deprisa de Intercomunicador, al árbitro, que la mano había existido, que había sido penal de Cajelmajer. Toma la pelota Renzo López, siguen discutiendo Cepelini y Dawson allá con la línea Ferreiro, Jorge. Jamón y eso, tienda del evento, boutique, friámpares, queso, congelados y mucho más, comprará por menor pagas a precio mayorista. Entregas a domicilio 099-546-065-www.jamonyeso.uy Si usted compra para viajes euros reales o PIS, argentinos y le sobran, cambio, misiones. Se lo toma la misma cotización que los compró, únicamente 25 de mayo y misiones, teléfono 29-17, 29-17. Bueno, siguen marchando, los jugadores de Peñalol, rodeando al árbitro, Pedro Zucco. Esto se sigue demorando, viene Meli a hablar con Renzo López. Estamos recorriendo 32 minutos del primer tiempo. Llega el fin de año, el fuselete da un respiro, préstamo 20-22, no llevaste hasta 150.000 pesos y empiezas a pagarlo en marzo, pedilo llamando al 1-9-7-4, ingresando en fuselete.com.uy, porque en Fuselete todo es más rápido desde donde estés. El juez permite algo indebido, que haya tres jugadores de Peñalol rodeando al ejecutante del penal del equipo de Plaza Colonia. Y el error grave del ejecutante de Plaza Colonia es haber ido al punto del penal. Tomatela para la Olímpica, cuando se va a dar todo, vení, poné la pelota tranquila y tirás. Y volvemos a ver gestos de todo tipo de gargano contra el árbitro del partido, ¿no? Que está, obviamente, sacado otra vez el capitán de Peñalol. Sí, para mí el penal es claro, lo dije cuando lo vi en la televisión. Penal claro, sobre todo porque le pega Cajelbacher, no se precisó del VAR, el segundo línea, le marcó el disco blanco, lo asistió perfectamente. Fersuque le dijo, gracias, con el puñal para arriba. Plaza tiene en la primera llegada de la noche una posibilidad inmejorable de ponerse en ventaja. Sí, como decía el Toto, evidentemente, todos estos minutos que han pasado le dan a Peñalol el beneficio con respecto al ejecutante, que está ahí con un estadio en contra con los jugadores, conversándole y comiéndole la abeja. Y con Dawson, que está hablándole permanentemente al ejecutante, cosa que el árbitro tampoco puede permitir. Haciendo su trabajo también el arquero de Peñalol. Señoras y señores, ahora sí, va a ir Renzo López, corta carrera del número 29. Se perfila para darle de pierna derecha, arco de la tribuna, Colombes. Se pitó en el 29 y medio. Estamos en 34. En el arco de la Colombes, está Dawson, que siempre ha tenido en los penales ese punto en contra, en el arco de Peñalol. Veremos si hoy, justo en la noche señalada, puede concretar y atajar el disparo del 29 de plaza. Brazos en jarra. Va a ir López. Viene Renzo. Pierna derecha. Lo autoriza Ferdor Zú. Tuglapel. Gol. Gol. De plaza Colonia, de Renzo López. Cara interna de pie derecho para tirar la media altura. Muy bien ejecutado sobre el parante izquierdo de Dobson, que se vino a la derecha. Justo cuando en Colonia se va a inaugurar nuevamente la plaza de Toros. Torazo en rodeo ajeno. Plaza. El 29 en López. Para que Plaza pegue primero. Para estirar por ahora la definición del campeonato. López, con mucha jerarquía lo hizo. Gana el pata blanca. 1 a 0 sobre Peñalol. Otro golazo de fútbol por galaxia. En la 105.9. Precisa definición de Renzo López. Le pegó muy bien, eh. Fuerte sobre el parante izquierdo. Fue para el otro lado Kevin Donson. En ventaja a Plaza Colonia. En un partido que le era desadorable. Sí, señor. En la primera llegada de Plaza penal bien pitado. Renzo López con clase y jerarquía. No le pesó tener el estadio en contra. Apuntó y disparó contra el paro izquierdo. Notablemente ejecutado para que Plaza se ponga en ventaja. Como decía Sanzó, un torazo en rodeo ajeno. Plaza está ganando en Montevideo. Estás escuchando fútbol por galaxia en la 105.9 con el relato de Marcelo Chilo Sanzó. Con los comentarios de Jorge Toto de Sirveira y Claudio Veiga. Bueno, Paco Rodríguez como último hombre tiene que venir hacia sobre su propio campo. Va a jugar para Cajelmajer. La tiene el número 24. Entregan sobre la izquierda un balón para la ubicación de Cepelini. Cepelini para Gary Cajelmajer. Cajelmajer con la bola. Cajelmajer se adelanta. Se arrima la línea media de la cancha. Marcado por Dible. Tienen la pelota siempre Cajelmajer. Cajelmajer para Giovanni. Giovanni González por el medio para Cepelini. Cepelini para Canovio. Canovio con la bola. Ahora Canovio va tirando sobre Giovanni González. Giovanni González para Canovio. Canovio pierde con la marca de Oliveira que revienta. Balón largo. Buscando la pelota. Renzo gana Paco. Después no la deja picar Cajelmajer que la tira a la mitad de la cancha. Buen control de Torres para jugar de primera con Gargano. Gargano tiró para el Canario. Cago en pase. La bajó el Canario. Viene el empate. ¡Torre! ¡Gol! 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 ¡Golazo de Peñarol Torres! ¡Ay, Gargano, Gargano, si te centraras! ¡Ay, Gargano, Gargano, si no protestaras tanto! ¡Lo jugador que es el Mota! ¡La claridad que tiene! ¡Si te enfocás, Gargano! ¡Todos sabemos la calidad que tenés! ¡Una pelota puesta de manera soberbia para Álvarez Martínez! ¡Un control de primera del 9! ¡Que la bajó como los dioses! ¡Para dejarlo en carrera Torres! ¡Que entraba por la media luna! ¡Que definió también de primera con la buena, con la zurda! ¡Abajo contra el palo de Mele! ¡Lo empata Peñarol! ¡A los 40! ¡Están 1 a 1! ¡Ay, Gargano! ¡Se entrate en el fútbol! ¡Que es bueno para todos! Otro golazo de fútbol por galaxia en la 105.9 Notable pase profundo de Gargano ¡Excelente! La habilitación de primera del Canario Álvarez Martínez para Torres que entraba muy descuidado por una defensa mal parada de plaza y el remate de zurda de Torres sobre el parante derecho decreta el empate que pone las cosas en su lugar Señores, se hace justicia en el estadio Ganaba plaza la única llegada que había tenido mediante ejecución de tiro penal pero una jugada soberbia de Peñarol un pase notable de Gargano una asistencia formidable del Canario que no marca goles pero como asisten los compañeros y los pibes de la cantera sacan la bandera por Peñarol el Canario para Torres Torres de zurda al fondo y Peñarol lo empata y empieza a sentir olor a copa Estás escuchando fútbol por galaxia en la 105.9 con el relato de Marcelo Chelo Sanzó presentado por Empilguea Hola, renovando, contratando tu nuevo plan te da más del triple de gigas para que uses cuando quieras 17-16 o en sucursales van comandos Pelota larga de Dobson la baja mal Gaitán la recupera Leonay Leonay para Redin Redin para Leonay Leonay tira hay un rebote mínimo en un jugador de Peñarol lateral que va a hacer zur que va a dejar a Redin que más o menos va a sacar pasado mañana se termina el partido a los 15 clavados Fedorzuk dice ya está no va más esta semifinal de campeonato va a penales han empatado Peñarol y Plaza uno a uno goles de Renzo López y de Torres tenemos que encontrar en los penales y saber si Plaza estira la serie o Peñarol es campeón uruguayo esta misma noche Toto tremenda defensa del equipo de Plaza Colonia defendió con una garra con una entereza formidable porque se enfrentó a un equipo que sabía que era superior aguantó aguantó el resultado y estuvo a punto de ganar el partido con esa pelota que tuvo Masia ahí que le hubiera dado una victoria impresionante pero que no tenía nada que ver con el partido ¿verdad? La verdad que jugar a la defensiva como jugó Plaza también es saber jugar bien Peñarol tuvo todo como para quedarse con el partido en los 90 minutos pero ya en el alargue el cansancio le pasó factura a los dos y hay un refrán más viejo en el fútbol que el mundo mismo si no lo puedo ganar no lo quiero perder los dos hicieron por tratar de tener la pelota Plaza tuvo la más clara de la alargue en la última jugada del partido lo de Cajelmacher hay que celebrarlo como un gol ahora viene el desafío de los 12 pasos Mele es atajador de penales veremos los ejecutantes cuando tengan ese duelo mano a mano con los goleros ¿quién está a la altura? el cansancio puede jugarle en contra a los dos veremos Peñarol tiene buenos ejecutantes Plaza también yo creo que ejecutantes tienen buenos los dos me parece que es mejor para atajar penales Mele que Dawson ¿no? Dawson no ataja un penal desde el 3 de marzo de 2019 a Diego Cogelo contra Boston River el otro penal que atajó Peñarol fue contra Paranaense Sudamericana 2018 hace dos años más de dos años casi tres que no atajó un penal Dawson muy bien bueno son números fríos ¿no? las estadísticas están para romperse hoy en un partido como este donde tenés cinco penales para tener la chance de atajar de repente volvés a tener la suerte de atajar uno del otro lado Mele Mele ha sido un arquero que ha atajado penales en el campeonato tiene varios penales atajados en eso le saca ventaja a Dawson pero también está las virtudes y los errores de los ejecutantes claro Toto es la otra gran parte de la decisión por penales totalmente y creo que acá hay un mérito enorme de Pinel que buscó esto llevar a Peñarol minimizarlo a la mínima expresión y llevarlo a esta ejecución de penales donde están en iguales de condiciones porque ahora los dos están en la misma igualdad de condiciones es el 50% para cada uno en el partido había un 80-20 de posibilidades de que Peñarol ganara el encuentro y se quedara con el título ahora acá parten en las mismas condiciones Jorge Sobre todo yo no sé si quería llegar a los penales pero evidentemente sus armas eran la pelota quieta para poder y alguna contra y mientras estuvo Renzo López fue el que tuvo digamos ahí la posibilidad de generarle peligro al arco de Peñarol después solo la demacia claro después esto con Claudio desde que salió Renzo López se quedó sin fútbol yo quiero destacar el trabajo de este brasileño y me acordaba de una anécdota que me contó Carlitos Manta me dice me dice el chiqui y viste algo mirá vi un brasileño que si corre allá la mitad de lo que corre acá con el calor que hace va a ser un fenómeno Leonay pero además se acomodó mucho mejor desde la salida del chico Fernández porque pasó a jugar de 5 jugó de volante central jugó mucho mejor todavía ya había jugado bien de volante por izquierda pero cuando pasó de volante central mucho mejor mucho mejor sí señor bueno y ahí está el cebolla ¿no? que va a ser uno imagina el primer ejecutante de plaza con el pasado con la historia arriba del hombro con los campeonatos conseguidos en Peñarol con el buque insignia que ha tenido en esta historia reciente de Peñarol el cebolla Rodríguez qué momento ¿no? para el número 7 y los destinos los caprichos que da el fútbol las situaciones a los que puede enfrentar a un ser humano este deporte que es maravilloso también Dobson evidentemente que es el capitán de Peñarol y que fue clave para el primer título histórico del conjunto de plaza pero lo del cebolla inimaginado impensado que hoy se encuentre contra un estadio en contra donde están los suyos porque son los suyos los de Peñarol tratando de que el primer penal que seguramente vaya a ejecutar lo pare lo ataje el arquero de Peñarol o lo erre pero si lo convierte va a bajar un cálido aplauso del estadio no me cabe la mami ni maduras porque el cebolla es uno de los referentes del hincha de Peñarol que se fue cuando asumió Rublio y así como se fue el cebolla se fue Lolo Stoyanov y muchos jugadores que eran referentes del primer equipo obrilegro pero son las cosas que tiene el fútbol hoy el cebolla defiende a plaza hoy el cebolla fue campeón con plaza colónia como decía él en la nota con Alejandro Cabrera uno de los uruguayos que más títulos tiene y bueno hoy tiene que enfrentar a su ex equipo y mostrar el profesional que es si el cebolla ejecuta bien es inatajable el penal bueno van para el arco de la colombes uno entiende que si hubo sorteo que debió haberlo ganó el sorteo plaza para tratar de evitar la Amsterdam va a venir la definición Masia será el primero Juan Cruz Masia va a llegar el 9 que entró por en el segundo tiempo para jugar en plaza Colonia va a ser Dobson el primero en tratar de contener plaza arranca pateando Mele y Dobson algo conversan Fedorzuk ya les habló recuerden que hay bar y que tienen que tener a la hora de la ejecución al menos un pie sobre la raya del arco Masia ya tiene la pelota para acomodarla en el punto del penal Dobson trata de estirar esto Mele trata que los suyos los de plaza que están acá en la América alienten para tratar de equiparar un poco la cuestión sabiendo que en la Colombia los hinchas de Peñarol habitualmente no gritan por eso querían evitar la Amsterdam va a pegarle Masia llegará al número 9 pierna derecha arranca la definición va recto se para Masia va Dobson en el arco llega Juan Cruz va Masia empieza o no empieza la carrera Masia gol notable a media altura a la izquierda muy parecido como lo ejecutó Renzo López en el partido Toto pero esta vez fue para ese lado Dobson que había ido para el lado contrario en el penal del partido notablemente ejecutado el penal pero Dobson adivinó la intención no llegó porque fue muy esquinado mucha clase de Masia para poner el 1 a 0 arriba en la definición por penal dame una Jorge en Valdeón Argentino el supermercado Primat esperaba con todos los servicios ventas por mayor y menor contamos con pos inalámbricos para retiro pago de luz agua y facturas desde tu hogar pedido 092-181-783 Super Primat es el más grande de la zona bueno va el canario Álvarez Martínez el primer penal de Peñarol el número 9 si yo no recuerdo mal en primera pateó uno solo allá en el campeón del siglo en el clásico se lo atajó Rochette y en el rebote marcó Nahuel Pan va a venir el 9 va a ir Álvarez Martínez Mele también juega su partido con Fedorzuk todo lo que estire seguramente pensará Mele puede ser en contra del ejecutante pierna derecha Álvarez Martínez dos meses gratis más cuatro meses con 50% de descuento ocho meses con 25% de descuento asociate a familia acompañantes por el 19-21-234 viene a Ibrani palo y ahora creo que se viene Musto en Peñarol Sidra la más rica y natural la más rica y natural Sidra la jijonexa de lo nuestro lo mejor respalda Bodegas Valente sí señor viene Musto dos a uno plaza va a acomodarla el argentino este no tenemos conocimiento ¿no? en el fútbol uruguayo de cómo ejecuta penales va a venir el ex hombre de Rosario Central se para Musto a la altura de la raya hasta ahí toma carrera va a entrarle el 5 brazos en jarra se mueve Mele ahora se queda quieto Musto la caminando viene Musto ¡Tapo Mele! ¡Tapo Mele! saltó como un resorte Dawson entendiendo que Mele se había adelantado lo pateó pésimamente Musto no fue bueno el tiro de Musto me quedan dudas sobre si Mele no se adelantó se adelanta para mí se adelanta para mí se adelantó vamos a ver que terminó cerca de Musto no tengo dudas hay que ver si tenía un pie en la raya cuando ejecutó Musto vamos a ver qué dice me imagino que interpretará el Barna acá ¿no? para mí se adelantó ahí está la reiteración tiene un pie en la raya tiene un pie en la raya perfecto va a pegarle Plaza señores 2 a 1 lo gana Plaza va a entrar va a entrarle a la pelota el conjunto de Plaza por parte de Humere ¡Gol! ¡Gol de Plaza! hasta acá los 3 de Plaza notablemente ejecutado Sumere con pierna derecha la tiró a la izquierda otra vez arriba Dawson volvió a ir para el otro lado 3 a 1 Plaza notablemente ejecutado para que Plaza se ponga 3 a 1 dos goles por encima de Peñarol qué presión para Canovio que tiene que convertir si no le da prácticamente que el partido servido en bandeja Plaza el difícil se quedó sin cambios pero nunca se queda sin chicas porque Antil ahora te da más del triple de chicas Antil bueno va a llegar Canovio Agustín Canovio Masia Ruiz Díaz y Humere los goles de Plaza Álvarez Martínez para Peñarol falló Musto lo atajó Mele cortísima carrera de Canovio va a ir de pierna derecha llegó Agustín golazo 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 al ángulo al ángulo superior derecho de Mele que fue para el otro lado están 3 a 2 Toto notable ejecución de Canovio sí sí muy bien tirado sobre el parante derecho allí no pudo Mele vamos a ver quién remata ahora quién es el que va en plaza notablemente ejecutado el penal por parte de Canovio para ponerla en serie 3 a 2 a un lado fue el golero la pelota entró sobre el palo derecho un golazo viene Calleros para acomodarla Jorge Aluminio G Aluminio G Mampana aventar a puertas todo el aluminio contactado 099-416-397 Aluminio G arroba gmail.com mencionando fútbol por colección 10% de descuento muy cortísima carrera de Ivo Calleros tiró afuera seguro y sí y sí y sí muchachos lo dijimos lo dijimos en la cabina que no lo metía muchachos que horror dos pasos de carrera la tiró la tiró por arriba la salud me trata de levantarle el ánimo pero esto no lo levanta nadie aparte los jugadores me parece que no saben leer ciertas cosas si los tres las tiraron adentro y el golero no entró en la foto es un tema de confianza no se tuvo confianza a la hora de rematar la presión te juega en contra viene Ventancur cuarto penal para Peñarol va Ruben Ventancur contra Mele llega la Ventancur pierna derecha gol gol de Peñarol Ventancur fuerte a la derecha de Mele que fue a la izquierda estamos igualados ahora 3 a 3 último penal para cada lado notablemente ejecutado por Ventancur que lo tiró sobre el palo derecho hacia la izquierda fue Mele acá viene ahora con toda la mochila encima Leonay Sousa el jugador está pensando en robar contratos seguro se enteró que Antigui te tapas el triple de chicas la cosa cambió con el penal cerró claro revivió Peñarol mirá lo que es el estadio claro por supuesto va a pegarle Leonay quinto penal para Plaza Colonia vendrá el brasileño otro que se para de frente a la pelota se va arrimando hasta la raya del área mayor muy frontal ahora empieza a inclinarse para entrar la de pierna derecha ¡Leonay! ¡Gol! notable otra vez ahora a la derecha de Dobson que fue a la izquierda 4 a 3 obligado Álvarez Álvarez a convertir en el conjunto de Peñarol notablemente ejecutado el penal por parte de Leonay Sousa con mucha clase y jerarquía no le pesó en absoluto el estadio en contra en las manos de Mele está la chance de estirar esta final está obligado Álvarez Wallace el quinto penal de Peñarol se dieron cuenta que no pateó Cebolla ¿no? se dieron cuenta que no tiró Cebolla Rodríguez penales para Plaza Colonia va a pegarle a la pelota Álvarez Wallace no es un dato menor este que acabo de decir va el 18 también corta carrera se mueve Mele se ataja Mele gana Plaza obligado Álvarez Wallace llega el 18 ¡BOL! la de Peñarol brillante ejecución de Álvarez Wallace están 4 a 4 vamos 1 y 1 sí señor allí lo tenía el Botija le estaba saltando se lo tiró fuerte abajo sobre la izquierda iba para el lado derecho Mele bueno entramos en el Matamata ahora ¿no? sí señor bueno notablemente ejecutado por Álvarez Wallace para igualar la serie ahora entramos en el 1-1 en el Matamata la gran responsabilidad la tiene Plaza que es el primero que patea ¿no? va Sur sexto penal de Plaza y Cebolla Nones ¿eh? va a entrar el 10 a ver qué pasa con Sur también hay corta carrera del 10 va Dobson a la raya del arco primero se acomoda los guantes ahora las medias se desabrocha los guantes trata de jugar su partido Dobson ¡Leandro! el tremendo fuerte arriba inatajable para Kevin Dobson remató notablemente bien como se tiene que patear un penal fuerte arriba inatajable y al medio para asegurarlo sí 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 viene Busquets en Peñarol viene Busquets en Peñarol Sur le habló a Mele Sur le habló a Mele Ezequiel Busquets se choca los puños con Mele reitero si Plaza va convirtiéndolo va obligando a Peñarol hablaron porque Busquets y Mele fueron compañeros de la selección seguramente se coloca con Sur sobre todo por eso hablaron va a venir Ezequiel va a llegar Busquets insisto los arqueros juegan también su papel en esta noche penal para Peñarol va a ejecutar Busquets pierna derecha va Ezequiel ¡Gol! ¡Gol! de Peñarol Busquets bien pateado también con Mele volcado sobre la derecha la pelota entró por el medio y sobre la izquierda Toto sí señor muy buena la ejecución ahí de Busquets fue hacia la izquierda la pelota a la derecha el arquero bien rematado por parte de Ezequiel Busquets el tema que el golero se ha tirado todas hacia la izquierda si algún ejecutante cambia de palo puede complicarlo bueno viene para Plaza ¿quién es? Redín el número 20 me parece ¿no? va a acomodar la pelota el futbolista de Plaza Colonia va a entrarle a la bola el hombre de Plaza agazapado el guardameta ahí está llegaron tiraron ¡Gol! la tocó Dobson pero iba tan bien direccionado el disparo de Redín con cara interna de pierna derecha arriba sobre el palo izquierdo gol de Plaza Toto lo más cerca que estuvo Dobson de atajar un penal esta noche la llegó a tocar bien bien rematado porque la puso contra la parte interna y este de la red que da hacia el costado ahí la tocó Dobson pero no la pudo evitar sigue ganando Plaza y le mete presión a Peñarol bueno va a venir en Peñarol Elizalde zurdo eh atención va Elizalde va a llegar Elizalde ¡Gol! tremendo bombazo de Elizalde otra vez Mele a la derecha la pelota entró arriba sobre el otro lado notable las ejecuciones hasta acá de los tiradores perfecto amarrado uno cada uno pero notablemente ejecutado por Elizalde sí digo el que erró fue el de Plaza de la Colonia la tiró afuera la tiró afuera y Musto que le pegó muy mal y Musto que le pegó mal y se lo atajó bien Mele bueno Olivera el chengue Olivera jugó un gran partido vamos a ver si lo corona con el penal pierna izquierda hay otro que la puede cruzar va a ir el 32 Olivera golazo barbaridad donde la puso este muchacho arriba al palo derecho de Dobson que quedó parado Toto impecable ejecución de Olivera sin reacción del golero la colgó arriba sobre el ángulo superior derecho para que Plaza le meta toda la presión a Giovanni 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 estaba agotado hundido hundido el jugador que estaba más agotado de Pegarol era Giovanni bueno va a pegarle a la pelota Giovanni González 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 llevamos 8 8 tiros de plaza 7 de Peñarol es el octavo va a venir el 20 va a venir Giovanni ahí está González otra vez agazapado convertir o morir para Giovanni gol ahora cambió Mele fue a la izquierda Giovanni lo tiró a la derecha gol de Peñarol 6 7 a 7 en la definición de penales notablemente ejecutado por parte de Giovanni González cambió de palo el golero Giovanni inteligente se la mandó contra el palo derecho viene Ceballos en plaza dame uno Jorge con cuotas altas subida exigencias y complicaciones concretos en unidades de Bandes la tasa más baja de todas 13% Banco Bandes bueno noveno penal es Ceballos este y después queda Mele y el Cebolla no hay más chance si esto sigue agazapado Dawson será este el penal que contenga al arquero de Peñarol para revertir su historia Ceballos afuera afuera le pegó muy mal a la pelota y Gaitán justo el argentino va a ser el hombre encargado de patear el penal para Peñarol que le puede dar el título de campeón uruguayo muy mal Ceballos a la pelota la levantó muy de abajo la tiró arriba lejos del arco y Gaitán que ha sido muy irregular tiene la gran posibilidad de escribir su nombre en la historia Toto yo digo que en estas definiciones lo primero que tenés que hacer es meterla en el arco claro en bocarga el arco nunca tirarla afuera va a pegarle Gaitán todo un especialista Peñarol puede ser campeón si Gaitán la mete se corona esta noche va de izquierda gol 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 de Peñarol campeón uruguayo Gaitán de Peñarol campeón uruguayo Gaitán Gaitán el Peñarol de los milagros por penales gana el título 53 de su historia Gaitán con una clase magnífica para esperar el movimiento de Mele para acariciarla con cara interna de pierna izquierda bajo Manza Mele fue al otro lado la pelota entró llorando y Peñarol celebra con lágrimas de muchos jugadores en la cancha y con alegría este título de campeonato hizo todo lo posible para celebrar hoy fue el mejor del clausura ganó el segundo torneo corto debió no sufrir tanto para ese tema que lo tuvo a maltraer ganó la anual llegó a la definición con ventaja le costó un Perú esta noche pero en la definición por penales Peñarol vuelve a ser el dueño del Uruguay en cuanto a fútbol se refiere Don Peñarol en un centenario que se parte en un estadio que se viene abajo en el remozado estadio centenario en el monumento histórico al fútbol mundial un histórico de Uruguay un histórico de América un histórico del mundo Peñarol es campeón otra vez celebran los jugadores contra la Colombia allá en la olímpica hay que decir que plaza se va con la frente en alto pero no le dio Peñarol campeón uruguayo después de dos años de sequía a nivel local no solamente consigue esta noche adueñarse levantar la copa y además desde el fin de semana el otro objetivo que perseguía Peñarol que ya lo había conseguido que era cortar el tricampeonato de su rival todo redondo todo le sale bien todo es sonrisa para este equipo liderado por la Riera que va a levantar con Gargano la copa de campeón todo hace mucho que decíamos acá en Galaxia que Peñarol iba a ser el campeón uruguayo por fútbol por merecimientos la verdad es que le costó muchísimo más de lo que pensábamos era para ganarlo con más luz por la diferencia futbolística existente con los que pelearon con Peñarol este campeonato pero le costó muchísimo incluso hoy en esta definición por penales en la que salvo Musto los demás de Peñarol los tiraron realmente muy bien y creo que hubo dos jugadores de Plaza Gargano que hicieron lo elemental en esto en la división por penales lo primero que es meterla en el arco nada más se te ataja el arquero para la suerte pero tirarla para afuera me parece que es algo que no se debe hacer y bueno dos jugadores de Plaza Gargano vinieron tirados para la chapa esa es la verdad y bueno creo que Peñarol es un justo campeón uruguayo no tengo ninguna duda de que es un justo campeón uruguayo le costó mucho más de lo que yo pensaba que le iba a costar ganar en clausura y ganar hoy porque hoy también le costó un disparate a Peñarol ganar esto y lo hizo recién en una definición por penales decíamos que era más atajador de penales Mele que Dawson atajó un penal Mele no atajó ninguno Dawson pero los ejecutantes de Peñarol fueron realmente eficientes señores la efectividad en los tiros penales para Peñarol fue brutal salvo Musto el resto convirtió todo y muchos con clase y jerarquía sobre todo jugadores que de repente por ahí no eran tenidos en cuenta muchas veces en el campeonato como pudo haber sido Ezequiel Busquets como pudo haber sido Musto que por lesión y pocos minutos no estuvieron en el campo pero hoy tomaron la responsabilidad de rematar de los 12 pasos ganó Peñarol por penales es el justo vencedor es el justo campeón del torneo uruguayo decíamos la remetida de clausura que había terminado 8 puntos por detrás de Plaza en la apertura fue brutal sacó 12 puntos de ventaja lo que le permitió absorber los 8 que tenía y superar a Plaza por 4 celebra el pueblo carbonero salud Peñarol título número 53 en su historial lo ganó le costó una enormidad pero Peñarol en el estadio hizo explotar todo la gente baila grita y salta de felicidad el saludo para los socios para los hinchas para los jugadores cuerpo técnico y por supuesto para el presidente Rublio que con su estrategia conjuntamente con los directivos han logrado de buena manera ser campeones porque en la cancha Peñarol fue el mejor equipo y hoy lo demostró le costó mucho pero tuvo la clase y jerarquía necesaria como para abrochar y levantar el título número 53 la fiesta va para la Amsterdam ahora los jugadores se desplazan sobre la otra cabecera del estadio Centenario va desplegando una bandera Cajelmajer salta todo Peñarol que quiere evidentemente por parte de sus jugadores celebrarlo y estar cerca de los hinchas Peñarol lo cerró en estos primeros 120 más penales en esta noche del estadio Centenario el equipo aurinegro ha conseguido un nuevo título para su rica historia lo hemos contado por Galaxia con Radio La R empieza a armarse el escenario para que venga la premiación vamos a ordenarnos con Jorge Bonet por favor en esta noche quiero abrazar al duende que lo hizo